...pertinente para los escritores. Lo encontré entre mis tesoros. Arquetipo e inconsciente colectivo de Cardio. Esta obra nos presenta uno de los temas principales y controvertidos de Cardio. El problema del inconsciente colectivo y los patrones de conducta. En este ensayo nos ofrece consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. Y también múltiples facetas de su pensamiento. Pero toma como punto de partida la hipótesis de la naturaleza del arquetipo. El conjunto de las obras es como comparable con el esquema del psicoanálisis de Freud. Los arquetipos de Jung son modelos de pensar, de sentir, de actuar en todas las culturas y civilizaciones. Y quedan recogidos en el inconsciente colectivo que pasa de generación en generación. Jung destacaba 12 arquetipos entre muchos. Esos 12 arquetipos tenemos el inocente, el ego, el sabio, el rebelde o forajido. El cuidador, el explorador, el amante, el gobernante, el bufón, el mago, el creador, el hombre corriente. Todo escritor, sobre todo los narradores que trabajan con personajes, yo les recomiendo que lean los arquetipos de Jung. Porque a la hora de formar un personaje va a ser fácil, relativamente fácil caracterizar. Porque hay libros que uno lee donde todos los personajes son iguales y se parecen al autor. Eso a mí me da pereza. El personaje tiene que ser diferente porque nosotros entre sí todos somos diferentes. Tenemos personalidades, conductas. Y entonces a la hora de caracterizar, tú dices, yo voy a caracterizar al inocente. Aunque yo creo que ya no hay inocentes, pero bueno. Y entonces puedes mezclar arquetipos y creas personajes realmente fascinantes.